Las residentes del distrito municipal El Limón de Samaná denunciaron que el camión recolector de basura lleva más de 15 días sin pasar a brindar el servicio. Javier Sosa con más. Residentes del distrito municipal de El Limón de Samaná se quejaron ya que aseguran que el ayuntamiento tiene más de 15 días sin enviar el camión de la basura. Tenemos por lo menos aproximadamente más de 15 días que aquí el camión de la basura no pasa. No sé qué está pasando. Que la recojan porque para eso son los síndicos para coger la basura y hacer la venda. ¿Para qué los llevamos ahí? Es para que trabajen. Los moradores se sienten preocupados ya que esto pudiera afectar la salud de sus niños por el alto nivel de contaminación que presentan. Nosotros preocupados porque ese bajo mata a uno y uno con un niño en el patio y eso afecta el frente de la casa. Tenemos mucha basura, eso le hace mucho daño a los niños, mucho microeve a los niños y le da mucho dengue también. En Samaná, República Dominicana, Javier Sosa, Noticias Telemicro.